Jalil Ibrahim, que recibió la noticia del matrimonio de Sla, se emborrachó y provocó un escándalo. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalil Ibrahim, que recibió la noticia del matrimonio de Sla, se emborrachó y provocó un escándalo. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Sla Turcoglu. Aquí está la declaración de matrimonio de Sla Turcoglu. Después, la escandalosa noche de Jalil Ibrahim Jehan. Aquí estamos con las últimas novedades. Siéntate y mantente atento. Te sorprenderá la noticia que ves en este video. Aquí están las últimas novedades. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Entremos en los detalles de la noticia. La decisión de matrimonio de Sla Turcoglu y Alpnavruz sorprendió a todos. Tla Turcoglu y Alpnavruz, dos de los nombres populares del mundo televisivo turco, anunciaron en las redes sociales que decidieron coronar su relación de muchos años con el matrimonio. Después de terminar su relación con Jalil Ibrahim Yelhan, Tla Turcoglu hizo un anuncio sorpresa al decidir casarse con Alpnavruz, cuya relación duraba aproximadamente ocho meses. Tla Turcoglu, quien sorprendió a sus fans con el anuncio que hizo en sus cuentas de redes sociales, anunció que decidieron casarse con Alpnavruz, y que apoyaron esta decisión con su amor y confianza mutua. Esta repentina decisión de la pareja causó gran repercusión en el mundo de las revistas y entre sus fans. Utilizando expresiones emotivas en su publicación en las redes sociales, Turcoglu dijo, Decidimos emprender el viaje de nuestra vida con mi amante y Alpnavruz, con quien hemos estado juntos durante mucho tiempo. Queríamos compartir este feliz día contigo. Le agradecemos su confianza y amor en nosotros. Alpnavruz, en su publicación en su cuenta de redes sociales, dijo, Dijimos que sí con un amor infinito. Nos apoyaremos mutuamente en este hermoso camino. Gracias por todo, dijo compartiendo su felicidad con sus seguidores. Si bien la decisión de casarse de Tla Turcoglu, y Alpnavruz llenó de alegría a sus fanáticos, la fecha de la boda de la pareja, y otros detalles aún no se han anunciado. Sin embargo, esta inesperada noticia matrimonial sigue siendo ampliamente discutida en los medios y redes sociales. Sin embargo, esta noticia no agradó a todos. Los arrebatos de Jalil Ibrahim Yehan tras esta noticia hicieron que nadie dijera nada más. Jalil Ibrahim Yehan asistió anoche a dos invitaciones. La primera invitación a la que asistió fue el estreno de la P. Jalil Ibrahim Yehan asistió anoche a dos invitaciones. La primera invitación a la que asistió fue el estreno de la película para mujeres. La segunda invitación es la fiesta de Año Nuevo de la revista Gardrop. Un video difundido de la fiesta sorprendió a todos. En el video queda muy claro cómo lo distribuyó Jalil Ibrahim Yehan. Sin embargo, antes de pasar a estas imágenes, hay algunos detalles que nos gustaría compartir. El primer detalle es que Jalil Ibrahim Yehan asistió a ambas galas con Mazine Meravet. Aunque Jalil Ibrahim Yehan posó cándidamente con Mazine Meravet en el estreno de la película For Women, ni siquiera estuvo en la otra fiesta. Mazine Meravet estaban muy enojados por esta situación, y reaccionaron ante Jalil Ibrahim Yehan en las redes sociales. Aquí están las declaraciones de Mazine Meravet. Mazine Meravet, fui expuesto a la falta de respeto de Jalil Ibrahim Yehan. Mazine Meravet, uno de los actores populares del mundo de la televisión turca, habló sobre las actitudes respetuosas de Jalil Ibrahim Yehan hacia él en un evento al que asistió. Meravet afirmó que Jalil Ibrahim Yehan estaba interesado en ella en el estreno de la serie de televisión For Women, pero no podía entender por qué no la miró en otro evento. Mazine Meravet, que rompió su silencio tras el incidente que tuvo amplia repercusión en los medios y las redes sociales, compartió en detalle los hechos vividos. Mazine Meravet dijo, Si bien aún no ha habido una declaración de Jalil Ibrahim Yehan después de que el incidente fuera ampliamente cubierto en los medios, este tema se ha convertido en un tema importante de discusión en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Mazine Meravet habló sobre la falta de respeto que le mostró Jalil Ibrahim Yehan. Dijo que no podía entender por qué Jalil Ibrahim Yehan, que estaba muy interesado en ella en el estreno de la serie de televisión For Women, no la miró en la otra fiesta. Jalil Ibrahim acusó a Yehan de coquetear. He aquí las declaraciones de Mazine Meravet. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. ¿Por qué cree que Jalil Ibrahim Yehan actuó de manera tan imprudente? Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Dijo que no podía entender por qué Jalil Ibrahim Yehan, que estaba muy interesado en ella en el estreno de la serie de televisión For Women, no la miró en la otra fiesta. Jalil Ibrahim acusó a Yehan de coquetear. He aquí las declaraciones de Mazine Meravet. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. ¿Por qué cree que Jalil Ibrahim Yehan actuó de manera tan imprudente? Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!